Pues bien, patrón, está despejado. Ya puedo avanzar. No, ¿sabes qué? Voy a dejar aquí la camioneta. Ya estoy a dos cuadras del Cholo, para que ni la vean. Voy para allá. Está bueno. Ya quedé abajo. No, 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 no. Fue rayado. Fue una casada. Fue una casada. No, no, no. ¿Señor Cholo? Eh. Ya se tardó mucho este cabrón. ¿Y cuál es la prisa, o qué? No, no, no es prisa ninguna. Pero, pues, si no puedo hacer el business aquí, yo voy a tener que salir a buscar a alguien más, ¿eh? Ay, las muñequitas al aparador. Es mi reino, mamá. Es que torta. No, mamá. ¿Qué? Ay, güey. Ay, güey. Es que no entendí nada. Estabas ahí todos contentos, güey. Yo no entendía por qué la vieja se me ponía, güey. Cholo. ¿Eh? ¿Dónde sacaste este capo? Ah, ¿por qué la pregunta o qué? Eh. No me late, güey. Nada. No. Es que no me peiné bien, ¿o qué, güey? Cholo. ¿Por qué cuando llegó no le pediste que se desvistiera? Chino. ¿Qué estás hablando? El protocolo, pel. Tenemos que asegurarnos que no trabajas para alguien más. Ay, pues, si te ocurrió a ti, ¿por qué no lo hiciste? Ay, Cholo, tú eres el que está organizando el pedo, güey. Además, ¿qué tal que tu amigo sea oreja? La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto. Viene un tipo que consolidó un tipo de actividades